La misa de este domingo está presentada por Catholic Hospice. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes, y con tu Espíritu. Hermanos y hermanas, con el gozo de la Navidad celebramos hoy la fiesta de la Sagrada Familia. Reconozcamos nuestros pecados y pidamos al Señor perdón para que podamos celebrar estos misterios dignamente. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra a pasarnos por el amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra a pasarnos por el amados. Oremos. Señor Dios, que dignaste dejarnos el más perfecto ejemplo en la Sagrada Familia de tu Hijo. Concedernos, bendignamente, que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de caridad que la unió, podamos gozar de la eterna recompensa en la alegría de tu casa. Por nuestro Señor es Cristo tu Hijo, que vive reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Siracide. El Señor honra al Padre en los hijos y respalda la autoridad de la Madre sobre ellos. El que honra a su Padre queda limpio de pecado y acumula tesoros el que respeta a su Madre. Quien honra a su Padre encontrará alegría en sus hijos, y su oración será escuchada. El que enaltece a su Padre tendrá larga vida. El que obedece al Señor es consuelo de su Madre. Hijo, cuida de tu Padre en la vejez, y en su vida no le causes tristeza. Aunque se debilite su razón, ten paciencia con él, y no lo menosprecies por estar tú en pleno vigor. El bien hecho al Padre no quedará en el olvido, y se tomará cuenta de tus pecados. Palabra de Dios. 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 Tus hijos como renuevo de olivo alrededor de tu mesa Dichoso el que teme al Señor Dichoso el que teme al Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes Los ha consagrado a Él y les ha dado su amor Sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro Como el Señor los ha perdonado a ustedes Y sobre todas estas virtudes tengan amor Que es el vínculo de la perfecta unión Que en sus corazones reinde la paz de Cristo Esa paz a la que han sido llamados Como miembros de un solo cuerpo Finalmente sean agradecidos Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza Enseñense y aconsejense unos a otros lo mejor que sepan Con el corazón lleno de gratitud Alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales Y todo lo que digan y todo lo que hagan Háganlo en el nombre del Señor Jesús Dándole gracia a Dios Padre por medio de Cristo Mujeres, respeten la autoridad de sus maridos Como lo quiere el Señor Maridos, amen a sus esposas No sean rudos con ellas Hijos, obedezcan en todo a sus padres Porque eso es agradable al Señor Padres, no exijan demasiado a sus hijos Para que no se depriman Palabra de Dios Amén Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén Para las festividades de la Pascua Cuando el niño cumplió doce años Fueron a la fiesta Según la costumbre Pasados aquellos días se volvieron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo sufrieron Creyendo que iba en la caravana Hicieron un día de camino Entonces lo buscaron Y al no encontrarlo Regresaron a Jerusalén en su busca Al tercer día Lo encontraron en el templo Sentado en medio de los doctores Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que lo oían Se admiraban de su inteligencia Y de sus respuestas Al verlo Sus padres se quedaron Atónitos Y su madre le dijo Hijo, mi hijo ¿Por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo Te hemos estado buscando Llenos de angustia Él les respondió ¿Por qué me andabas buscando? ¿No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre? Ellos no entendieron la respuesta que les dio Entonces Publió con ellos A Nazaret Y siguió Sujeto a su autoridad Su madre Conservaba En su corazón Todas aquellas cosas Jesús Iba creciendo En saber En estatura Y en el favor de Dios Y de los hombres Palabra Del Señor Hoy estamos celebrando La fiesta de la Sagrada Familia Jesús, María y José Esta celebración En el marco de la Navidad Nos recuerda La importancia de la familia Dentro del plan de Dios Y es que La Navidad Esencialmente Es un misterio Profundamente Relacionado Con la vida familiar El Hijo de Dios Pudo haber venido al mundo En cualquier forma Que no podemos ni imaginar Y sin embargo Escogió nacer En medio de una humilde familia Resulta evidente Que es su deseo De experimentar La gracia única De vivir En familia Y de sentir El afecto De unos padres Amorosos Y fieles Y ciertamente Fue su familia Una verdadera Escuela de virtudes Donde iba creciendo En saber En edad Y en gracia Delante de Dios Y de los hombres Por otra parte Llama mucho La atención Que el Señor Haya vivido La mayor parte De su vida En este mundo Como parte De una familia Y junto A sus padres Revelando así La importancia Que tiene la vida Familiar En el plan De Dios Por eso La festividad Que hoy Estamos celebrando Nos quiere También recordar Que toda Familia humana Está llamado A vivir En santidad Siguiendo El modelo Y el ejemplo De la Sagrada Familia De Nazaret Una familia Centrada En Jesús El Hijo De Dios Con la esperanza Puesta En el Padre Celestial Y una confianza Total En su divina Providencia Una familia Santa Porque su alimento Fue hacer La voluntad De Dios Especialmente En los momentos Difíciles Y cuando La fe Tantas veces Fue puesta A prueba Una familia Que conoció La pobreza Y el trabajo Humilde Y que incluso Experimentó La tristeza Del exilio De vivir Lejos De su tierra Pero a pesar De las dificultades De la vida En medio De la oscuridad De la fe No dejaron Nunca De dar El sí A la voluntad De Dios Esa voluntad Divina Que a veces Nos sorprende Y que en tantas Ocasiones No coincide Con nuestros Planes Y proyectos En el evangelio En el evangelio Que ha sido Proclamado Se nos muestra Al niño Jesús Perdido Y hallado En el templo De Jerusalén Se trata De un mensaje Que contiene Valiosas enseñanzas Para nuestra vida Familiar Y de fe Al igual Que Jesús Los hijos De una familia Cristiana Están también Llamados A crecer En edad Sabiduría Y gracia Delante de Dios Y de los hombres Para eso Deben contar Con la sabia Guía De sus padres Quienes deben ser Para ellos Ejemplo De fe Y valores La fiesta Que estamos Celebrando Nos anima A aprender De ese ejemplo De fe Y valores Que caracterizó A la Sagrada Familia De Nazaret Un ejemplo Que resulta Urgente Y necesario Precisamente En los tiempos Que vivimos Donde los principios Cristianos Son atacados Y puestos Continuamente A prueba Y donde se trata De poner Por todos Los medios Posibles Una visión Del mundo Y de la familia Completamente Alejada De los valores Cristianos Que tanto Aportaron A nuestra Civilización Que con la ayuda De Dios Nuestras familias Pueden vivir Siempre En un ambiente De libertad Respeto Y amor Incondicional Y que los hijos Puedan crecer Como Jesús En edad Sabiduría Y gracia Otra vez Felices Navidades Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo visible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido del Padre Antes de todos Los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero De Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo Fue hecho Que por nosotros Sus hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos De posibilidad Padeció Y fue soplutado Y resucitado El tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado A derecha del Padre Y de nuevo Enredado con gloria Para juzgar a vivos Y muertos Su reino No tendrá fin Creo En el Espíritu Santo Señor De ador de vida Que procede Del Padre Del Hijo Que con el Padre Del Hijo Recibe Un instauración De gloria Y que habló Por los profetas Creo En la iglesia Que es una Santa católica Apostólica Confieso Un solo bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén En este día En este tiempo En que se manifestó La bondad de Dios Confiando en su misericordia Pongamos delante De él Nuestras peticiones Por la iglesia De Dios Para que se adhiera Con fe firme Y reciba Con alegría A quien la Virgen Inmaculada Concibió Por el anuncio Del ángel Y gendró De modo inefable Oremos Lo pedimos Señor Por los que padecen Hambre Sufren alguna enfermedad O los aflige La soledad Para que Por el misterio Del nacimiento De Cristo Encuentren ayuda Espiritual Y corporal Oremos Te lo pedimos Señor Por las familias De nuestra comunidad Para que acogiendo Con verdad A Cristo Aprendan a encontrarlo También En los pobres Oremos Dios y Padre nuestro Escucha las súplicas De tu pueblo Por la intercesión De aquella Que tuvo el privilegio De ser la madre Virgen De Dios Hecho hombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén En el taller De Nazaret Pequeño Y pobre Taller En su labor Está José Y el niño Quiere aprender La hora Encanta La esposa Del carpintero Y el mundo Entero Sonríe Y canta También La hora Encanta La esposa Del carpintero Y el mundo Entero Sonríe Y canta También Orden Hermanos Para que este Sacrificio Mío De ustedes Sea agradable A Dios Padre Todo Por Rosso Te ofrecemos Señor Este sacrificio De reconciliación Y te pedimos Humildemente Que por la Insociación De la Virgen Madre de Dios Y de San José Fortalezcas Nuestras familias En tu gracia Y en tu paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con Ustedes Y con Tu Espíritu Levantemos El corazón Lo tenemos Levantado Hacia Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber Y salvación Darte Gracias Siempre En todo Lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Eterno Porque Gracias Gracias Al misterio De su palabra Hecha carne La luz De tu gloria Brilló Ante Nuestros ojos Con nuevo Resplandor Para que Conociendo a Dios Visiblemente Por él Seamos Impulsados A amar De lo invisible Al amor De lo invisible Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos Los coros celestiales Cantamos Sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Rosará 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 En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Rosará 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 En el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión De tu espíritu De manera que Se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser Entregado a su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Dando de gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabó la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el misterio De la fe Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de recibirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señores De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Conmigo Un digno siervo tuyo Y todos los pastores Que cuiden De tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos Vamos a contemplar La luz de tu rostro De misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos Vivieron tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Inipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Vengan nosotros Tu reino Hágase de voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdónen Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la nación Y líbranos de mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz De nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados En la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz Y la unidad Tú que vives Serenas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Años Dei Vito lis pecata mundi Miserere nobis Años Dei Vito lis pecata mundi Miserere nobis Años Dei Vito lis pecata mundi Dona nobis Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor no se déjame Pero una palabra tuya Pero una palabra tuya Pasará para sanarme El cuerpo de Cristo Me guarde para la vida La sangre de Cristo En el cuerpo de Dios Creo Jesús mío Que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas El cuerpo de Cristo Y deseo ardientemente Recibirte dentro de mi alma El cuerpo de Cristo Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Quédate conmigo En el cuerpo de Cristo Y no permitas Que me separe de ti Amén Noche de paz Noche de amor Todo verde en el redor Entre los astros que esparcen su luz Bella anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Oremos Padre misericordioso Haz que reanimados con este sacramento celestial Emitemos constantemente Los ejemplos de la Sagrada Familia Para que superadas las aflicciones de esta vida Consigamos gozar eternamente de su compañía Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que Dios todopoderoso les bendiga Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Pueden irse en paz Demos gracias Pastorcito del monte Venir Pastorcito del valle Llegar Y a ese niño que está en esas pajas La misa de este domingo fue presentada por Catholic Hospice Pueden irse en paz Gracias a todos Pueden irse en paz Para que superadas las aflicas Pueden irse en paz Pueden irse en paz Pueden irse en paz